Esa profesión que escogió el último niño es muy difícil, la que se yo, porque esa es... Pero mi hijo, que esa es la de la universidad de la calle. Sobre todo eso. La verdad es que sí. Pero bueno, hay niños que sí los cumplen, hay niños que sí los cumplen y tú eres un caso. Tú desde muy pequeñita, que tuve la dicha de conocerte desde que estabas prácticamente en el vientre de tu mamá, pues que siempre quisiste ser artista y eso lo lograste. Siempre, sí, sí. Y es algo que me gusta y que... Es una carrera bien difícil, fíjate. Es... ¿Por qué tú tenías esa fijación? Porque lo veías en casa, querías imitar a tus padres, porque te gustaba. Yo ni sé, yo ni sé, yo no sé ni cómo nació eso, porque de hecho, mi papá y mi mamá nunca lo forzaron. O sea, yo no... Que la niña, vamos a dejar que la niña sea lo que ella quiera ser. Pero yo pienso que eso está en uno, hay cosas que nacen en uno. Y nada, un buen día, todo empezó por el baile, ¿te acuerdas del baile del buey cansado? Sí, cómo no. Bueno, todo empezó por eso. Mi papá un día escribió el buey cansado. ¿So fue en el 81, 82? Más o menos, sí. Por ahí, más o menos, sí. Entonces mi padre me dice, oye, mira lo que escribí. Tan, tan, baila long. ¿Cómo tú bailarías eso? Entonces yo cogí, me paré y empecé a bailar como el baile cansado. Entonces a partir de ahí dijo, ja, esta tiene, esta tiene algo de artista. ¿Y cómo te sientes, y cómo te sientes, ya que pasaron los años, y desde pequeñita siempre quisiste ser artista, ¿cómo te sientes ya con tus sueños realizados? ¿De ser artista? Sí. Fíjate que feliz, o sea, uno se siente feliz cuando uno ha logrado ciertas cosas. Todavía pienso que me quedan muchísimas cosas por lograr, pero lo más importante en la vida, más que, o sea, de lo que es la profesión y todo, es como ser humano, tú sentirte realizado. Y yo creo que en ese sentido yo estoy realizada, o sea, me siento bien y lo demás, pues. ¿Y a qué atribuyes que pudiste realizar tus sueños? ¿Como ser humano? Sí. ¿A la perseverancia? Porque exactamente, hacer una buena persona, no haberle hecho daño a nadie. Eso es muy importante. Muy importante. Eso es muy importante. Haber logrado lo que he logrado, quizás no ha sido, para algunas personas no ha sido mucho, pero he logrado con mi esfuerzo y sin hacerle daño a nadie, tú sabes, con humildad. Claro. Y eso me hace sentirme una persona realizada, espiritualmente me hace sentirme una persona realizada, que al final eso es lo que nos vamos a llevar, porque después de aquí uno no sabe lo que va a pasar, uno tiene que nutrirse como primero, como ser humano. ¿Tú sabes lo que yo tengo aquí? ¿Qué tú tienes ahí, a ver? Bueno, tú tienes muchas cosas, déjame. Sí. Muchas cosas para, pero eso es aparte, ¿no? Imágenes de que cuando tú eras una niña. A ver. Y tenías estos sueños de ser artista. Aquí está. Ay, Dios. Hay sueños que una tiene y un día se hacen realidad. De niña yo soñaba poder cantar y actuar. Oh, qué lindo fue soñar así, por eso soy feliz. Y ahora me toca a mí, mamita, soñar, soñar. Ponerme tus tacones y tus tapos para cantar. Mi sueño será realidad, no sé, la vida lo dirá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Canta! ¡Wow, wow, wow! Oye, mi peluquero ha hecho, mi peluquero se llama Ricky Rodríguez. Y ha hecho maravillas en este pelo, porque ahora viendo eso, yo digo, ¡ay, Dios mío! Tú tenías un poco de indisciplina, Tejali. Sí, un poquito. Fíjate que mi mamá no me ha dejado el pelo. Ahí fue cuando más largo lo tuve, porque mi mamá cada vez que me crecía el pelo, ella cogía, ¡chic, chic! Me preguntaba, decía, mi hija no puede salir con este pelo enroscado jamás. ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo me veo ahora? Mirando esa imagen de niña, y ahora tengo aquí una mujer hecha y derecha. ¿Cómo te ves? Tú sabes que yo veo a mi hijo, fíjate tú. ¿De veras? Yo veo a mi hijo, tiene el pelito así también, caracolado, y tiene la carita esa así, redondita. Hay algo que tú no te acuerdas y yo recuerdo muchísimo, y es que a raíz de esa canción, que fue un hit en Cuba, incluso muchos niños la asumieron como si fuera un himno para ellos, de lo que quisieran ser cuando fueran grandes. Es que esa es la realidad, la realidad de un niño es esa. Claro, y entonces, esa canción fue estrenada en el teatro Carlos Marx. Ay, Dios mío, no me va a decir. Yo te presenté esa noche junto a Mirta, a tu mamá, y tú saliste en ese escenario, cantando esa canción, y recuerdo que el teatro se paró completo a aplaudirte. Yo me acuerdo. Y una persona que estaba al lado mío dijo, esa niña va a triunfar. Wow. ¿Tú no te acuerdas de eso, verdad? No. Pues yo sí, porque yo fui el presentador esa noche. Claro que yo lo que te llevo son meses, ¿no? Sobre todo eso. ¿Estás lista para la improvisación? Lista. ¿Seguro? Siempre lista. Te vamos a lanzar ya la rueda de la improvisación, pero no te preocupes que todo está fríamente calculado. Bueno. Empezando por el frío que vas a pasar cuando te cambies de ropa. Y ahí tenemos a Super Ramón en el camarino esperándote. Y por ahí, por el túnel, ya viene Lissandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te va a casar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, porque como vienes toda de blanco así, yo pensé que había voz en camino. Purificando, purificando, purificando. Ah, purificando. Claro, claro. Pero eso me puse de gris. Ah, yo estoy purificado hace rato ya. Bueno, pues nada. Ve al camarino, por favor. Lissandra, acompáñala. ¡Uy, Dios! Y vamos a prepararte para que ya empiece el juego de improvisación. Y vayan ustedes.